Baúl de los recuerdos Con los ojitos domidos me miraron, me miraron, ay querida Con los ojitos domidos me miraron, me miraron, ay querida Esos ojitos que tienen el encanto y el sueño de mi esperanza Esos ojitos que tienen el encanto y el sueño de mi esperanza Qué bonito lirio blanco su florcita, luce de fina pureza Qué bonito lirio blanco su florcita